El gobierno de Guatemala mantiene un diálogo con autoridades de Estados Unidos en donde han pedido el cese a las redadas ante un incremento de un 25% en las deportaciones. Comenzar a aumentar las deportaciones de personas que potencialmente se pueden ver beneficiadas por la reforma migratoria es algo inaceptable. Que si una persona está en Estados Unidos desde diciembre del 2011 para atrás, o sea que está en los últimos 5, 10 años, 15 años, 4 años en Estados Unidos, en las autoridades norteamericanas tendría una actitud mucho más flexible porque eventualmente puede ser una persona que podría, no es que va necesariamente a tenerlo, pero podría beneficiarse de la reforma migratoria. Y en ese sentido le pedimos tolerancia, diálogo y comprensión a las autoridades norteamericanas. Pero entendemos muy bien que no va a haber un escenario para aquellos que estén tratando en este momento de llegar al territorio norteamericano.